Y nuestro tema ahora es la necesidad de la gracia, la absoluta necesidad de la gracia. Y aquí en este capítulo, en la primera parte del mismo, el apóstol Pablo nos prepara para la única esperanza que tiene el ser humano, es decir, la gracia de Dios. Bueno, pues en este primer versículo lo que propongo hacer es simplemente, en esta primera ocasión voy a estudiar los versículos sin detenerme mucho en ninguno de los versículos para que podamos ver un poco al respecto de lo que trata la primera mitad del capítulo, las primeras tres cuartas partes, como para ver un bosquejo y para introducir o presentar el razonamiento que nos presenta Pablo para la necesidad de la gracia. ¿Qué ventaja entonces tiene el judío? Bueno, pues, si un gentil puede cumplir la ley, y eso es lo que estaba diciendo el apóstol, y el judío no guarda la ley de modo que el gentil fuera salvo y fuese al cielo, y el judío no fuera al cielo, entonces, ¿qué ventaja entonces hay en ser judío? Esa es la pregunta que muchos judíos incrédulos en ese entonces tenían, y le hacían al apóstol. Y leímos en el capítulo anterior, en el versículo 26, donde nos dice lo siguiente, Si pues el incircunciso, los gentiles, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión el hecho de que él nunca de forma ceremonial ha sido incluido entre los judíos, entre el pueblo de Dios aquel entonces? ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿No será considerado él como un miembro de los hijos de Dios, en vez del judío que no guarda la ley? Y claro, que cuando Pablo menciona guardar la ley, entendemos bien lo que el apóstol quiere decir. En el contexto de su carta a los romanos, esto no quiere decir que uno puede ganar el favor de Dios y ser aceptado por Dios a través de que guardemos la ley. El argumento del libro, el punto del libro es que nadie puede lograr eso. Nadie puede hacerlo. En los versículos que vamos a considerar dice, Todos están condenados y todos están bajo el juicio y la condenación. Y están perdidos tanto los judíos como los gentiles. Así que cuando habla de que una persona guarde la ley, lo que quiere que entendamos es lo siguiente. Esa persona se ha dado cuenta de que no tiene ninguna capacidad de guardar la ley de Dios y se da cuenta de su pecaminosidad y se da cuenta del hecho que está bajo el juicio de Dios y la ley le ha hablado a él y lo ha humillado y le ha dado convicción y ha suplicado el perdón de Dios y ha confiado en el hecho de que Dios proveería, Dios le daría una justicia imputada o acreditada y le daría salvación libre y gratuita. Y el resultado de esto y la prueba de que ese hombre ha hecho eso y como decimos ha sido verdaderamente convertido a Dios, la prueba de esto es que se da cuenta de cuán grande duda tiene para con Dios debido a su perdón debido a que ahora voluntariamente se esfuerza por cumplir la ley. Y aquí tenemos a una persona que se esfuerza y es concienzudo y tiene fervor para poder guardar los mandamientos morales de Dios. Y eso es la indicación y la evidencia de que verdaderamente ha sido salvo por la gracia. Esa es la escena general, eso es lo que el apóstol quiere decir aquí cuando menciona que alguien guarde la ley. El argumento es que no podemos hacerlo. Entonces si alguien verdaderamente guarda la ley, esto es evidencia de que han venido a Dios en arrepentimiento y fe, han creído en su misericordia, han experimentado ese cambio de vida que Dios da a todos aquellos que se arrepienten y estas personas se esfuerzan y conscientemente quieren guardar la ley. Así que tenemos que entender esto cuando el apóstol utiliza, el apóstol usa esta terminología en estos capítulos. En el versículo 29 del capítulo 2 dice Es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Y los judíos tal vez se quejen y digan Si tú estás diciendo que los judíos, los hijos de Israel, pueden perderse y muchos se perderán y no irán al cielo, entonces ¿qué ventaja hay en ser judío? Y esa es la pregunta que se hace al apóstol en el versículo 1 del capítulo 3. Entonces nos dice ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Cuál es el punto de ese rito que se le hace a los pequeñitos? ¿Qué caso tiene? Si no les da el cielo y certeza, si no hace nada por ellos de forma espiritual. Entonces ¿cuál es la ganancia? El apóstol responde en el versículo 2 Mucho, en todas maneras. Hay una gran ventaja para el judío. Dios ha lidiado con la nación judía en tiempos antiguos como no lo hizo con ninguna otra nación y les había entrenado y les había enseñado al respecto de su ser, al respecto de sus atributos, de sus caminos, y todo esto de una forma bastante explícita. Les enseñó al respecto de sí mismo, les enseñó cómo secarse a Él, les dio una forma de adoración, les dio todo tipo de ventajas sobre otras naciones, les protegió cuando clamaron a Él, hizo cosas notables por ellos, les trataba como hijos, les dio, no por completo, pero les dio muchos gobernantes piadosos como ya les había mencionado, también les dio un sistema de adoración y muchas demostraciones de su existencia y su amabilidad y poder. Ellos testificaron milagros notables y liberaciones. Todo el caminar por el desierto en ese tiempo antiguo, así que Dios les había bendecido con abundante evidencia de su ser y su poder. ¿Qué ventaja tiene el judío? Preguntan entonces, si no se le garantiza la salvación y el cielo. Bueno, pues toda ventaja. Todas sus ventajas, explica después el apóstol, son ventajas que tienen que ver con oportunidades. Ninguna de estas ventajas confieren o otorgan al judío la salvación de forma automática. Ninguna de estas ventajas concede vida espiritual y vida eterna y el cielo, más bien son ventajas de oportunidad para poder ayudar en el entendimiento y en la fe. Y entonces Dios demuestra sus caminos y da sus promesas. Entonces el apóstol Pablo puede decir mucho en todo sentido, pero primordialmente el versículo 2, porque a ellos se les confió la palabra de Dios, los oráculos de Dios, el mensaje. Qué cosa tan extraordinaria. Esa nación era una nación especialmente entrenada a pesar de sus faltas y pecados y su rebelión y su maldad. Esa nación era entrenada a reconocer y entender a los verdaderos profetas y mensajeros. Se les dio las reglas de cómo se podía reconocer un verdadero profeta, cómo se diferenciaba entre un verdadero y un falso profeta, de modo que las escrituras, a medida que eran entregadas y heredadas, la revelación de Dios de sí mismo fuese reconocida y preservada. Y saben ustedes, a pesar de toda su maldad y sus pecados, ellos preservaron el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento y las colaron y las reunieron y las preservaron de forma maravillosamente bien hecha. Ese fondo ve que bajo la supervisión de Dios lo realizaron y también tenían el mensaje para ellos mismos y a largo plazo para todo el mundo. Pero lo tenían para ellos. ¿Qué oportunidad tan grande que como nación se les diese el cuidado y la custodia de la revelación de Dios y todas sus promesas y toda la enseñanza y el Evangelio que era enseñado a través del Antiguo Testamento, el camino a la salvación, el camino de la gracia? Y todos estos son privilegios y ventajas de oportunidad. Esto no concedía vida y es lo mismo hoy en día con nosotros. Las personas pueden nacer y crecer en familias cristianas. Tal vez se les enseña los caminos de Dios. Tienen tremendas ventajas. Se les enseña el camino a la salvación, se les da ejemplos, ven en su familia experiencias e historia de las provisiones notables de Dios y respuestas a oraciones. ¿Qué familia cristiana caminando con el Señor no tiene ejemplos maravillosos de respuestas a oraciones? Y los hijos crecen, crecen y se hacen jóvenes adultos y han visto y testificado todas estas cosas. Son testigos del poder de Dios. Es como con los judíos en tiempos antiguos. Pero todas estas ventajas no confieren, no conceden salvación, no otorgan salvación a ningún joven. Esto es algo que debe ser buscado y obtenido a través del arrepentimiento y la fe en Cristo y la experiencia de la salvación que es la conversión uno por uno de forma individual y era lo mismo con los judíos de antaño. Ventajas de oportunidad no de que algo conceda automáticamente la vida espiritual. Versículo 3 Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho en la fidelidad de Dios tenemos que recordar que el versículo está hablando al respecto de la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Ese es el mejor sentido aquí de la palabra griega. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos o no creyeron su incredulidad habrá hecho en duda la fidelidad de Dios. O acaso su infidelidad en duda la fidelidad de Dios. Podemos escuchar la protesta judía detrás de eso porque están diciendo bueno todo muy bien pero si los judíos no han creído a Dios y no guardaron la ley y le sirvieron y le amaron su incredulidad su infidelidad de incredulidad a Dios hará que Dios sea infiel porque el prometió dicen los judíos es lo que ellos pensaban el prometió según los judíos el prometió que la semente de Abraham sería bendecida y nosotros entonces automáticamente somos bendecidos somos hijos de Abraham y Dios ha hecho esta promesa y si después de todo muchos de ellos serán juzgados y perdidos y no irán al cielo entonces Dios no es fiel a sus promesas esa es la pregunta que se está respondiendo aquí y Pablo dice ¿qué tal si algunos de ellos no creyeron? pues que si algunos de ellos han sido incrédulos significa que Dios significa que Dios es infiel no porque los judíos se habían equivocado Dios no prometió como ellos creían como ellos interpretaban la promesa Dios no prometió que toda la simiente de Abraham sería bendecida sin importar cómo viviesen sin importar si tenían fe en Dios o no cuando Dios prometió bendición sobre la simiente de Abraham él no quería decir cada uno de ellos y no dijo eso en absoluto él más bien quería decir aquellos que como Abraham ejercitasen la fe los fieles la simiente fiel la simiente espiritual y el Nuevo Testamento explica esto de forma clara entonces la promesa las promesas a Abraham de que su simiente sería bendecida se hizo a cada uno de aquellos que son su simiente física o más bien aplica a su simiente espiritual pues aplica a su simiente espiritual como nos lo explica el Nuevo Testamento él es padre de los fieles y estamos hablando de aquellos que creen como el fiel Abraham a ellos se aplica la promesa y ahora el apóstol responde esto aquí de forma un poco diferente en este versículo y en los subsiguientes dice lo siguiente Dios es fiel no solamente a sus promesas deben decir sino también a sus advertencias de juicio toma tu Antiguo Testamento mira cualquier libro del Antiguo Testamento y ahí hay tanto promesas de bendición a la simiente de Abraham y a todo el mundo de hecho y también ahí hay advertencias de juicio y Dios explica el apóstol es fiel a ambas cosas él recompensará la fe él castigará la incredulidad y el pecado él sería fiel tanto a sus promesas como a sus advertencias esta es la esencia esta es la esencia de como el apóstol respondía a la protesta judía pero si es verdad dirían ellos lo que tú Pablo estás diciendo si es que es verdad de que los judíos pueden perderse y no ir al cielo entonces Dios rompió su promesa no dice Pablo nunca hice una promesa así su promesa era bendecir a los fieles y castigar a los infieles y él guardará tanto sus promesas como sus advertencias como dije ya así que esta es la esencia de las palabras aquí entonces que si algunos fueron infieles o no creyeron y esta palabra que dice aquí algunos necesitamos explicarla un poco algunos algunos judíos no creyeron tenemos que entender como el apóstol Pablo utiliza la palabra algunos y aquí la verdad es que vale la pena desviarnos un momento por favor vengan conmigo primero a los corintios capítulo 10 y aquí en el capítulo 10 versículo 7 escuchen lo siguiente por favor ni seáis idolatras como algunos de ellos fueron algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ahora leemos el antiguo testamento en números en particular y nos damos cuenta que la mayoría de ellos eran idolatras y Pablo dice algunos así que cuando Pablo utiliza la palabra algunos algunas veces significa la mayoría no algunos como parecería cuando usamos la palabra algunos versículo 8 ni forniquemos entonces primero los corintios 10 como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil eso es muy importante si vamos al libro de números vemos que los que fornicaron eran las mujeres y evidentemente no los niños sino los hombres ¿cuántos hombres? pues se nos dice que había 600 mil y aquí nos damos cuenta que muchísimos cayeron porque cometeron fornicación es la mayoría los que cayeron por la fornicación entonces se nos dan los números y en este caso cuando Pablo utiliza la palabra algunos él quiere decir la mayoría algunas veces quiere decir algunos algunas veces quiere decir la mayoría y en el versículo 9 de 1 Corintios 10 ni tentemos al Señor de hecho la palabra griega es Cristo ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes muchísimos perecieron ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y Moisés nos dice en repetidas ocasiones que la mayoría o casi todos murmuraron y Pablo todavía nos dice la palabra algunos entonces todo esto les pasó a ellos como ejemplo para nosotros así que en Romanos 3 de vuelta Romanos 3 versículo 3 Romanos 3 versículo 3 pues que si algunos de ellos han sido incrédulos o no creyeron bueno tal vez era la mayoría de acuerdo a como el apóstol Pablo utiliza la palabra algunos y sabemos a partir de la narración del Pentateuco que la mayoría a la mayoría no se les permitió entrar a la mayoría de esa generación no se les permitió entrar a la tierra prometida después de haber entrado al desierto así que la mayoría entonces que si algunos no creyeron su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios no 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 porque la promesa es para los hijos de Abraham los hijos de la fe y Dios es fiel también a sus advertencias de castigar la incredulidad y el pecado así que espero que esto aclare el propósito del versículo versículo 4 de ninguna manera que nunca sea así dice el apóstol Pablo dice el apóstol Pablo antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso que es lo que está queriendo decir aquí bueno pues aquí tenemos un gran texto y nos tendríamos que desviar aquí pero no podemos el tiempo avanza para que seas justificado en tus palabras y dice y todo hombre sea mentiroso todos aquellos que critican el mensaje del evangelio son ellos los que son mentirosos los que no son veraces Dios es siempre veraz y fiel y confiable y cumple sus promesas como está escrito y aquí en versículo difícil me estaba adelantando segunda parte del versículo 4 para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado esto viene salmo 51 del arrepentimiento del rey David el apóstol Pablo ha tomado prestadas las palabras de David pero no las ha citado exactamente sino que las ha citado de forma precisa al principio y después las ha ajustado para que puedan encajar en su argumento en su explicación en su raciocinio no se supone que sea una cita exacta lo que significa lo siguiente el resultado de la historia y el resultado de los eventos será justificar cualquier cosa que Dios diga respecto de los seres humanos y probar que los seres humanos están completamente en un error y Dios será justificado en juzgar acaso dijo que la mayoría de las personas en el mundo en cualquier momento de la historia eran pecadores e infieles y que muchos judíos muchos judíos eran pecadores e infieles y muchos gentiles también si tú quieres luchar contra esto será probado al final en el día del juicio que Dios estaba en lo cierto y tú estabas por completo en un error esa es la esencia de lo que está diciéndose aquí pero versículo 5 y si nuestra injusticia otra parte del razonamiento si nuestra injusticia hace resaltar o demuestra la justicia de Dios que diremos al respecto de ello al respecto de esto será injusto Dios que entonces que da castigo que toma venganza que argumento tan impertinente alguien aquí es terrible y dice bueno ok soy una de estas personas que no ha creído en Dios he pecado en contra de Dios y lo he rechazado y al final mi conducta solamente probará que Dios estaba en lo cierto que Dios el hombre está caído y es pecaminoso así que si mi conducta prueba que Dios está bien y le reivindica y establece su veracidad y le glorifica ¿por qué tendría que ser yo castigado entonces yo contribuí a la gloria de Dios he pecado tal como Dios dijo que pecaría que soy pecador y en última instancia Dios ha sido probado que está en lo correcto yo no soy un yo soy yo soy un pecador hería esta y aquella persona Dios está en lo cierto por completo y en lo que dice al respecto de mí los seres humanos y en particular yo somos pecadores así que agregado lustre a su veracidad y gloria y es despreciable que él me quiera castigar cuando yo verdaderamente le he probado que estaba en lo cierto y le he reivindicado qué argumento tan impertinente qué cosa tan terrible alguien hizo este argumento esta sugerencia esto es escandaloso parece que sí los seres humanos pecaminosos pueden dar argumentos escandalosos y absurdos e impertinentes en los argumentos que utilizan y el apóstol Pablo repetiría esto así que alguien lo tiene que haber dicho si nuestra injusticia hace resaltar o demuestra y prueba la justicia de Dios en sus enunciados en sus juicios que deberíamos decir que diremos será injusto Dios que da castigo que da castigo